Bueno, creo que la Agencia ha jugado su partido. Sabíamos que nos apretaría al principio los primeros 20 minutos, que si salíamos de ahí listos, compactos, pues seguramente podríamos hacer nuestro partido. Así ha sido. Los primeros 20 minutos han apretado mucho, pero luego ya hemos empezado a jugar nuestro fútbol. Pero es cierto que tenemos que crear muchas cosas nosotros y llegar muchas veces para conseguir meter un gol y los equipos se encuentran con facilidades a la postre que nos cuestan los partidos. Al final es esto. Ellos han sabido jugar su partido y ya está. Así es. Sí, el equipo en casa está siendo fiable. Creo que estamos teniendo una identidad y el equipo está siendo reconocible en cuanto a que somos un equipo presionante muy arriba. Creo que los primeros 15 minutos fueron buenísimos. No les dejamos salir casi de su campo, solamente podían golpear largo e intentamos incomodarles en todo momento. Luego hubo fases del partido en las que ellos nos dominaron y hubo otros momentos en los que nosotros dominamos. Tuvimos, creo que para haber decidido el partido mucho antes, situaciones de contraataque. Una en la primera parte, recuerdo, de un 4 contra 2 que no decidimos bien y alguna de la segunda parte, pero me voy satisfecho porque creo que el equipo es un equipo que presiona, que tiene alma, que engancha a la gente y creo que hay que felicitar a los jugadores porque jugar contra un rival como el Barça B no es fácil y creo que hoy los jugadores han estado muy bien.